¡Odio esto! ¡Ya lo sé! ¿Te das cuenta de que eres un verdadero coñazo? Creo que sí, señor. ¡Tim! ¡La playa está por allí! ¿Crees que las normas no son para ti porque no son de tu agrado? Tres, dos, dos. Todos han oído lo que ha ocurrido en Londres. Pues ahora es un fugitivo al que hay que eliminar. ¡Agárrense! Capitán no va a caber. ¡Cabrá! 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 Le dije que cabríamos. No sé si yo lo definiría así. Si vamos a hacerlo, hay que hacerlo ya. ¿Lista para nadar? Lista. Písele. Dígame que va a salir bien. Yo creo en ti. Vamos, Boone. Será divertido. No sé si me falle. Cuéntame que va a salir bien. Vamos, Boone. Vamos. 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 No sé. Vamos. Gracias.